Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Hecho con Estilo, cómo me encanta saludarlos en un día más de Felices Manualidades. Recuerden que siempre la cita es a las 9 y 30 de la mañana, de lunes a viernes, porque el sábado y el domingo estamos a las 10 en punto. Qué bonito que ustedes también nos acompañen el fin de semana. Hoy vamos a hacer un proyecto sencillamente espectacular, vamos a trabajar algo de Navidad, algo representativo de la Navidad y la responsable, yo no se lo voy a adelantar porque está bellísimo. La responsable de esto es Elcita, a quien cariñosamente le decimos, bueno, Elcita, ella es Elsa Alonso. Así es que le damos la bienvenida, muy buenos días. Buenos días, Somairita, encantada de estar de nuevo acá. Bueno, hoy vamos a trabajar una decoración bonita, ¿no? ¿De qué se trata? Sí, vamos a trabajar una decoración para colocar en los árboles de cupcakes. Les traigo dos modelos diferentes, pues hoy no hacemos sino uno, pero para enseñarles cómo se hace. Bueno, sí, vamos a ver, porque de verdad que a veces decimos que los proyectos son sencillitos, pero el trabajo que lleva siempre es representativo. Así es que para hacer este hermoso diseño, que es decoración para el árbol, o para una guirnalda, o para, no sé, tantas cosas tan lindas que tenemos en la Navidad, pues necesitamos de los siguientes materiales. Vamos a utilizar pañuelo en sí o tela polar de diferentes colores. A utilizar moldes, hilo, aguja, silicona, pistola para silicona, tijeras e hilo dorado. ¿No más, Celcita? No, Mayrita, pues eso es como lo básico y el relleno. Bueno, y el relleno. Entonces comenzamos. Y usted nos trajo para antojarnos estos hermosos viejos, ¿no? Sí, señora, para que vean cómo se pueden decorar y hacerte diferentes y bonitos. Bueno, pero a ver, vamos a, antes de irnos a empezar nuestro proyecto, las caritas están hechas de diferente manera, ¿no? Las caritas están hechas en la técnica SOF, sí, señora. Sí, muy bonitas. O sea, usted también podemos encontrar en su taller la técnica SOF. También pueden encontrar la técnica SOF, sí, estamos haciendo casi todas las caritas de los muñecos en esa técnica. Bueno, me apunto. Bien, el Cita, ahora sí, manos a la obra. Bueno, entonces, como ya vimos en la lista de materiales, diferentes tonos de fleas. Yo escogí para hacer hoy rojo y verde. Vamos a trabajar con el molde, sobre todo este molde, que es de la crema. Ajá, que es como una hélice, ¿no? Que es como una hélice. Y los demás son medidas ya ustedes, de acuerdo a lo que ustedes, al tamaño que ustedes deseen hacer. Claro. Entonces, este círculo que yo traigo, trae más o menos 15 centímetros de diámetro. Estos tienen 10 por 8 y el otro es el molde. Ok. Las tiritas para las colombinas son de 20 centímetros, 25, depende de lo que es lo grande. Por un centímetro. Por un centímetro, muy bien. Entonces, vamos a iniciar haciendo, vamos a trabajar primero los caramelos. Estos los vamos a enrollar de esta forma. Y ahora sí, nos toca usar la pistola de silicona. Le colocamos en el borde un poquito de silicona. Con mucho cuidado no se nos vaya a pasar a los deditos. Y ponemos el siguiente de la misma forma. Entonces, nos quedan dos colores. Nos queda combinados. Nos queda combinado. Nos queda combinado. Le pasamos ahora. De acuerdo al color con el que vayamos a combinar, usamos el hilo. Yo estoy usando aquí hilo perlé. Entonces, aseguramos por dentro, le hacemos un segurito y empezamos a darle vuelta al caramelito. Hilo perlé también se puede reemplazar por hilo de bordar, ¿no? Por hilo de bordar, sí. O sea, lo importante es que no se reviente, que no se nos vaya a dañar. La forma. Le damos vuelta y lo volvemos a asegurar en la otra punta. Aseguramos. Y acá vamos a embarejar las telas para que nos quede, no nos vaya a quedar feo, que nos quede como parejito. Vamos cortando. Y tenemos uno. Hacemos como un dedito de queso, ¿no? Como un dedito. Ya si queremos después podemos ponerle escarchas, todo lo que queramos. La decoración ya va por cuenta de cada persona. Ya va por cuenta de cada persona. Este lo voy a hacer al contrario, voy a poner el verde hacia afuera. Igual lo aseguro. Diré tantas cosas lindas que podemos hacer con los retacitos que nos quedan, ¿no? Exacto. Estos son puros retacitos. Estos sí son puros retacitos. Y aseguramos igual. Pues yo lo hago aquí con silicona, pero igual lo podemos hacer con hilo y aguja, ¿no? Acá pues para que no rindan, lo hago con silicona. Ah, bueno. Lo importante es que nos quede bien aseguradito, ¿no? Que nos quede bien asegurado. Bien. Sí, señora. Y lo mismo le pasamos. Incluso con hilo y aguja nos va a quedar mucho más asegurado y más pequeño porque le podemos manipular mejor, ¿no? Sí, claro. Entonces, pasamos igual el hilo para asegurar y empezamos a darle vuesticas. Cada cupcake tiene dos rollitos o depende del diseño? Eso depende de cómo quiera uno hacerlo. Ajá. Depende. Le podemos poner rollitos colombinos. Ah, sí, porque en el caso del rojo tiene dos rollitos y en el otro tiene uno solo. Exacto. Y en el rojo, por ejemplo, tiene una fresa. Ah. Tiene las colombinas. O sea, ya uno va empezando como a crear sus propios diseños. Sus propios diseños, sí. Sí, señora. Qué bonito que nosotros el árbol de Navidad sea dulce, ¿no? Dulce, sí. Y pues con el tema del reloj que traje y los muñequitos y esto, pues, dije yo, llevemos tema de dulce, de Navidad dulce. Claro. Muy bonito. Decoración para el hogar también lo podemos hacer con nuestras propias manos. Recuerden que todos los días tenemos un tutorial diferente para todos ustedes. Entonces, podemos invitarlos también a www.canaltro.com. Van al micrositio hecho con estilo y pueden disfrutar de todos los proyectos que hemos hecho hasta el momento. Así es que hay opciones para que usted se adelante porque durante estos años hemos hecho cosas hermosas de Navidad. Entonces, los invitamos a www.canaltro.com, micrositio hecho con estilo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer las cremitas. Le hacemos, le aseguramos por dentro y empezamos a pasar una punta sobre la otra. ¿Cómo? A sobreponerla. A sobreponerla. Colocamos las dos puntas que coja la aguja. ¿Tiene que sobreponerlas a un solo sentido? Para donde empecemos. Sí, para ahí. Sí, sí. O sea, aquí no puedo empezar aquí y volverme para acá. No. No. Tengo que seguir siempre en el mismo sentido. Ah, ok. Perfecto. Es importante para que los proyectos nos queden lindos. Bien. Vamos a terminar de hacer nuestra cremita a un solo sentido. Nos vamos a nuestro primer corte de comerciales y regresamos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y hoy quiero saludar muy especialmente el Cita y televidentes. A una televidente muy especial, ella es Esperanza Villamizar Rodríguez, que vive en Girón. ¿Adivinen qué, muchachos? ¿Por qué la quiero felicitar? Para ustedes va a ser una sorpresa. Está haciendo un muñeco de Navidad para que yo lo rife con todo mi equipo de trabajo. Está en el horno, está bonito. Ay, dicen por aquí es que ya es de él. Así es que Esperancita, de verdad que cuando me escribiste ayer se me... Bueno, me sentí muy bien. No voy a adornar tantas palabras. Me sentí muy bien porque yo sí ando orgullosa de mi equipo de trabajo y qué bonito que a través de la televisión los televidentes puedan disfrutar también de eso. Y para Esperancita, muchas gracias. ¿Se alegraron, muchachos? Claro. Ah, bueno, pero no se les nota. A ver. Ah, bueno. Muy bien. A todos los televidentes, a todos, de verdad que mire, a veces yo digo que no importa que el cita no esté cumpliendo años del cita, yo siempre que usted viene acá le digo que cómo está linda, que cómo está hermosa, cómo está juvenil, ¿sí o no? Sí, señora. Ah, que la quiero mucho, todo el tiempo. No importa que no sea el día del cumpleaños, que no sea el día de la madre, el día de la morir, la amistad. Es muy importante reforzarle a la gente cuánto las queremos. Sí, señora. Porque eso nos sube la autoestima, ¿no? Sí, sí. Y decirles todos los días cómo están de bonitos, cómo amanecieron de bien. Ajá. Ellos a mí nunca me dicen nada. Todo eso. No, es que estos muchachos sí. No, aquí al contrario, que el vestido, que yo, que alto, que sueltele dobladillo, que, o sea, tantas cosas. No, 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 eso no se debe hacer. Pero eso me gusta para mejorar. Muy bien. Bueno, aquí voy con el siguiente caramelito. Y aquí. Bueno, también conectadísima con nosotros todos los días. Rosmira Coronel, desde Ocaña, Norte de Santander. Dicen que las mujeres de Ocaña son hermosísimas. No sé por qué nos tocará ir a esa tierrita de pronto a ver. Sí, a Ocaña, que dicen que son las mujeres más hermosas que tiene Colombia. Ojos verdes, ellas son monas. No sé qué tendría esa tierra que llegaron allá a colorizar las mujeres de ojos claros. Así es que para ella, para Romira Coronel, un besito gigante. Muy bien. Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, seguimos con la otra cremita. Y ya les muestro cómo vamos a decorarla, a ponerle la perla que les coloco encima. Yo predigo el futuro, Elcita. Señora. Predigo que va a quedar muy lindo. Pues que Dios la oiga. Es porque ya lo vi. Ya lo vi el que tenemos ahí. Muy lindo. De verdad que todo lo que trabajamos con las manos es sencillamente espectacular. Bueno, ya al final organizamos todas como las aleticas de la hélice que dice Mayrita. Ajá. Y vamos a colocarle, pues yo aquí tengo una perlita, perla, ¿no? Perla, color perla. Pero se puede poner, colocar verde, roja. Sí, porque las perlas vienen de varios colores. El tono que uno quiera. Sí, señora. Las conseguimos de todos los colores. Igual les muestro, por ejemplo, la que ya está hecha, a las fresitas. No sé si la vean. A las fresitas también le colocamos adornos. Ajá, sí, perlitas bien chiquiticas. Bien chiquiticas. Bueno, y se me va a olvidar contarles un secreto, queridos televidentes. Ella nos va a obsequiar esos dos cupcakes. Así es que esperamos que ustedes se inscriban en la rifa 648-4820. Y se va a poder llevar ese detallito. Qué bonito el cita. Que armen su arbolito de Navidad y digan, mire, este me lo regaló el Canal Tro y el cita de pinto. Sí, señora. Y que además hagan otros para llenar todo el árbol. Sí, y que nos muestren fotografías, que lo hagan. Eso nos hace sentir orgullosas. Muy bien. Bueno, vamos entonces con las colombinas. Hacemos lo mismo que se hizo con los palitos. Empezamos a enrollar. Vamos enrollando, enrollando. Bueno, el cita y ya en su taller. Pura Navidad, ¿no? Sí, Omeirita. Ya ahorita estamos pura Navidad. Aunque todavía no, sí, estamos en Navidad, pero haciendo también proyectos en madera, haciendo la sublimación, haciendo los diferentes proyectos que tenemos. Pero Navidad. Navidad, sí, señores. Entonces, vamos enrollando. Ustedes van viendo que se ven los dos colores. Y aquí, al terminar, nos va a sobrar un poquito del color de adentro. Ahora, cortamos. Igual, vamos a asegurar. Aseguramos con silicona. Con un poquito de silicona. Y si quieren, pues le pueden colocar después una puntica, una puntadita. Una puntadita, sí. Pues yo recomiendo hacerlo con puntaditas. Ajá. Pero, como les digo, aquí nos toca rápido. Volar. Y volar, volar. Sí, señora. Y esto lo hacemos al contrario. Vamos a hacer el color fuerte. Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, lo mismo, enrollamos. Me gusta porque todo el proyecto va combinado. Todo. Sí. Van dos colores. Sí. Lo que es la cremita. Es como hacerle, hacer la combinación de los colores que va a llevar la canastica, ¿no? Sí. Me encanta. Me encanta porque es que parece crema real. Igual. Seguimos enrollando. Bueno, es introducida con nosotros, Lida Xiomara también, que llama para felicitarnos por el programa. Qué bonito que la gente, pues, se acostumbre a este horario, ¿no? Hay 30 días de la mañana de esa compañía para nosotros, es muy importante. Y agradecer también especial a todos los televidentes de Colombia y de fuera de Colombia porque el proyecto de ayer, el programa de ayer, lleva alrededor de 1.800 visitas. Entonces, la verdad, creo que acá en el Canal TRO estamos haciendo las cosas muy bien y eso hace que los televidentes también, pues, nos visiten. Bien, que a coger de las talleristas lo que mejor ellas saben hacer, que son estos lindos diseños. Bueno, Mayrita, aquí vamos a hacer la crema en la parte donde van colocados todos los adornitos que hicimos. Muy bien. Hacemos puntada envolvente como para hacer una carita. Bueno, y también agradecer a la gente que se conecta con nosotros, que se suscribe a nuestro canal en YouTube. Ya llevamos 15 mil, 15 mil suscriptores, de hecho, con estilo. Ya pasamos en el mes de septiembre, pasamos un año y ya tenemos 15 mil suscriptores. A mí me impresiona lo que día a día la gente se suscribe, gente nueva suscribiéndose a recibir estos tutoriales digitalmente. Eso nos encanta. Y si usted cree que puede invitar a más personas a que se suscriban a nuestro canal, puede hacerlo a través de hecho con estilo Canal TRO en YouTube. Y si usted quiere ver los programas en vivo, acompañarnos en vivo, puede hacerlo a través de www.canaltro.com. Le dan señal en vivo y ahí estamos nosotros. También Florencia Caquetá está muy sintronizada con nosotros Dora Inés. Ella siempre es fiel, televidente. Allá donde la señora Cecilia Rubio, que le mandamos un besito, tiene sus afectos. Recuerden, en el canal 144 en DirecTV. Vamos a un corte comerciales y regresamos. Muy bien, estamos de regreso a Hecho con Estilo y qué bonitos diseños ya navideños para todas aquellas personas que quieran decorar su casita. Pues la mejor opción hoy es el Cita de Pinto, así es que los invitamos. ¿Qué días estamos tomando talleres el Cita? Talleres en las tardes toda la semana, Mayrita. En las tardes de dos y media a seis. Muy bien. Sí, señora. Bueno, como vieron en el anterior, hice como si fuera una carita, pero la relleno muy poquito. Y no la cerró totalmente. Y no la cierro completamente. Y aquí empiezo a hacer lo mismo, pero ya no voy a hacer punta de envolvente, sino voy a hacer pasada seguida para ir recogiendo y hacer la canasta. Y también dos. Uniendo los dos colores. Uniendo los dos colores. Sí, señora. Y antes de rematar, le ponemos igual un poquito de relleno. No mucho, porque la idea es primero que quede muy, muy liviano y tenemos que colocarle la crema. Ah, sí. Entonces, aquí, después de colocar la crema, ya sé en dónde tengo que rematar y ahí sí hago el remate. Claro, ahí aseguramos. Aquí aseguramos. Muy bien. Aseguramos. Corto. Corto. Y empiezo a colocar la crema. Entonces, igual voy a ponerla por esta vez, la ubicamos bien y vamos organizando los pliegues de la canastica. Que queden todos igualitos. Que quede parejo. Igual voy a ponerle unos puntitos de silicona para asegurar. Para que se tenga un poquito mientras hacemos el montaje. Sí, señora. Lo mismo, recomiendo que ojalá se haga con puntadas. Nosotros por el tiempo nos toca asegurar con silicona. Sí, con silicona. Para que vean todo el proceso. Una vez lo tenemos ya todo asegurado, empezamos a colocar las... Sí, las... Bueno. Elcita, espérame un momentico ahí para que las señoras no pierdan el proceso. Me voy con la rifa de ayer. Recuerden que ayer estábamos obsequiando las dos diademas de Mi Mundo en Fomi. Y vamos a pedirle al cita un número del 1 al qué, don Humberto. A ver, la rifa es del 1 al... Del 1 al 20, el cita. 3. Entonces... 13. Yo ya no necesito ni preguntarles qué número. Vamos a ver a quién corresponde. El 13. Vamos a ver. El 13 corresponde a Nancy Estela Vera Rodríguez. Nancy Estela Vera Rodríguez. Así es que ella fue la feliz ganadora de las dos diademas para que se lleve un recuerdo de Halloween, de el canal TRO y Mi Mundo en Fomi. Muy bien. Bueno, Maydita. Entonces ya más o menos miramos cómo vamos a colocarlos. Y empezamos a pegar. Igual, vuelvo otra vez. Si lo hacemos con hilo y no queremos, no nos gustó el diseño que hicimos, pues podemos desbaratar con la silicona. No se puede. Entonces, por eso es mejor trabajar con hilos. Vamos a colocar por acá la colombina. Ya si ustedes quieren, pueden hacer más rollitos, más colombinas, más cremas. Según como quieran que les quede el cupcake lleno, la canastica, ¿no? También podemos hacerlo en un formato más grande, el cita, y lo podemos colocar en un centro de mesa coqueta. Podemos colocarlo incluso haciendo galletitas cremas aparte y colocar en un platico o hacer el platico también en... Usted quiere hacernos los inocentes como se los hizo una vez a Julián con los caramelos. Eso, eso, sí. ¿Todavía se acuerda? Todavía nos acordamos de los inocentes que trajo caramelos que parecían de verdad. Bueno, tenemos otro diseño del cita que es el reloj. ¿Me voy para allá? Bueno, aquí a destacar el reloj. El cita, cuéntenos cómo se trabajó este reloj. Este reloj tiene una basecita de madera. Está forrado en la tela, como ustedes lo pueden ver. Tiene los caramelos... Y el dulcecito que pensábamos que era de verdad, ¿no? Los caramelos que quería Julián. Acá ahí se parte un diente. Los caramelos que quería Julián. Y una galletita cocinera que tiene su gorrito como de cupcake. Ajá. Y el péndulo del reloj también, un cupcake. No, eso es puras gomitas, puro... Pero son de mentiras. Son de mentiras. Es un reloj muy dulce, ¿no? Sí, sí, señor. Muy bonito. Sí. En este caso, pues, ella le colocó la maquinaria en una esfera de madera, pero ustedes también pueden reutilizar CD, si quieren. Claro. Ah, sí, claro. Eso está también a su voluntad. Como quieran. Muy bien, el cita, ya estamos terminando aquí nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es a pasarle, a pasar el hilo dorado para poder colgarlo. Para colgarlo ya sea en la guirnalda o sea... Donde quiera. Muy bien. Entonces... Entonces... Mientras lo coloca, invite a las televidentes para que vayan y la visiten al taller. Sí, las espero a todas. Tengo proyectos muy bonitos en las tardes. Todas las tardes me llaman, las espero y allá hacen lo que quieran hacer. Lo que les provoque. No tenemos límites. Uy, qué bonito. Allá se van a sentir felices, desestresadas, se van a encantar de todo lo que el cita tiene. Es un lugar muy agradable. El cita, así como la ven, así es ella. Es agradable recibir taller de parte de ella. El cita, muchas gracias por haber venido. Gracias, Omairita. De nuevo encantada, encantada de estar acá. Bueno, a todos ustedes, pues muchas gracias. Hemos cumplido con la cita de hoy. Recuerden, todos los días, 9 y 30 de la mañana por el Canal TRO. Y también los fines de semana estamos sincronizados a las 10 en punto. Sábados y domingos también nos puede acompañar. Espero que les haya encantado el proyecto. Nos vemos con más manualidades mañana. Que el Señor les bendiga y permiso. ¡Suscríbete al canal!